Está enferma. Parece un delfín, parece una bañerita. No sé exactamente qué ser. Aquí en las playas de Todos Santos. Los estadounidenses están tratando de pasarla a lo que son los rompeolas para que tomen su camino. Pero no sé, no se puede, se sigue varando. Están llegando más y más personas que tratan de ayudarlo. Es una ballena. Es un bebé ballena. Está muy cansado. Los muchachos también son puros jóvenes, están tratando de salvarla. Tienen que agarrar la ola. Tienen que pasar el rompeolas para que pueda ella salvarse. Es un nuevo bebé. Su mamá debe de estar muy cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!